A continuación vamos a indicar los pasos a seguir en WinFXNet para añadir un retardo a los dispositivos de alarma de salida. Nos dirigimos a ver los dispositivos conectados al lazo 1. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo de la configuración. A continuación tenemos que mostrar una columna que nos hará de utilidad a posteriori. Vamos a Select Columns y hacemos clic en Alarm Mode. En este caso vamos a añadir un retraso en la activación de los dispositivos de alarma de salida al pulsar un pulsador manual. Para ello cambiamos el modo de alarma de Normal a Delayed Output. Pasamos a realizar diversos ajustes en el panel de edición de datos. En la pestaña de MCIO Setup y en Clean Contact Inputs nos dirigimos a la entrada 1. Asignaremos la función Delete Alarm Enable Input. Cambiamos la lógica del contacto de Normalmente Cerrado a Normalmente Abierto. Así pues ya tenemos configurado el interruptor conectado a la entrada 1 de la Main Controller que activará o inhibirá los dispositivos de alarma de salida. Nos dirigimos a Delayed Outputs y a continuación a Delayed Alarm Outputs. Dentro de Fire Alarm Devices escogemos la segunda opción. Esto implica que el retraso únicamente se activará en el caso de que el Control Group de los dispositivos de alarma de salida sea general o sea un Control Group que está configurado en la columna Control-B. Ahora configuramos los tiempos de retardo. Como podemos ver hay dos tiempos, T1 y T2. La suma de ambos no puede superar los 600 segundos, es decir, 10 minutos. El tiempo T1 es el tiempo que transcurre desde que pulsamos el pulsador manual hasta que la central entra en alarma. Si pulsamos el botón rojo de la central de silencia audible, entonces pasaremos automáticamente al tiempo T2. Si pulsamos el Reset en la central, el ciclo se reiniciará.